Y estamos en este infoclaxo decididamente especial porque estamos viajando por diferentes puntos de nuestra América y es interesante porque cuando hacemos eso nos permite ir uniendo algo así como los hilos que permiten entender un poco qué es lo que sucedió en las historias, en la complejidad de las historias de nuestra América. Cuáles fueron esas luchas, esas resistencias que permitieron forjarnos como sociedad o como sociedades y qué difícil que es a veces contar cuál es el impacto de lo que sucedió en un lugar para tratar de entender cuáles fueron las dimensiones y las repercusiones en otro. Hoy vamos a hablar y vamos a viajar a República Dominicana porque se estuvo conmemorando una fecha de las llamadas redondas que permite a veces, permite focalizar. Se cumplen 40 años de la masacre de 1984. No dice alguien de Dominicana, posiblemente sin lugar a dudas va a saber de qué estamos hablando, diciendo 40 años, 1984. Si a eso le agrego 23, 24 y 25 de abril seguramente cierran lo que ha pasado. Pero hay que decirlo para otra gente que por ahí está en otros lugares de nuestra América y que la masacre de los días 23, 24 y 25 de abril del año 84 murieron más de 100 personas en el marco de una rebelión popular que el pueblo dominicano protagonizó en rechazo a las medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Y en ese entonces se habían tomado una serie de medidas, si yo les digo medidas liberalizadoras, seguramente les suenan a muchos. Porque varios de esos programas de gobierno, programas económicos, lamentablemente se siguen dando como soluciones mágicas en diferentes partes del mundo. Y en varias ocasiones hemos hablado que en general esas lógicas que vienen de la mano del neoliberalismo, que hablan de reducir la presencia del Estado, que hablan de que el mercado resuelve todo, en general vienen siempre de la mano de lógicas represivas. Y de eso vamos a hablar ahora. Tenemos el lujo de recibir al doctor Amauris Pérez Vargas, es historiador, sociólogo, profesor en las escuelas de Sociología e Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana, integrante del grupo de trabajo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia, co-coordinador del grupo de trabajo claxo Éxodo de Matrices Culturales. Amauris, bienvenido al InfoClaxo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Un placer, Gustavo. Para mí realmente una alegría de poder compartir contigo en esta oportunidad para abordar un hecho que para nosotros tiene mucha importancia. Aunque lamentablemente en la sociedad dominicana, pues lo que ha habido ha sido un silencio para tratar de ocultarlo a lo largo de la historia. Yo creo que realmente es a partir del 2019 que ha habido como un cierto movimiento para poder posicionar el tema y llevarlo a la opinión pública. Ha habido un esfuerzo extraordinario por parte de las autoridades, a mi juicio, de menospreciarlo, de subestimarlo. Hay que entender las características sobre las cuales esta historia surgió, sus actores, sus protagonistas. Pero lamentablemente, bueno, esa ha sido la historia. Y eso hace posible entender que, por ejemplo, un hecho de esta naturaleza, en función de sus características y sus dimensiones, todavía no disponga de un espacio público en donde se pueda honrar las memorias de las víctimas. Amauris, ¿podemos estar hablando de la primera rebelión popular contra el neoliberalismo? ¿Esto es así, digo, a nivel de Nuestra América? Que después surgieron otros procesos de rebelión populares con características similares, pero que este se trató de un punto central para entender la dimensión de resistencia de los pueblos de Nuestra América. Bueno, fíjate Gustavo, nosotros tratamos de indagar y de profundizar al respecto, sobre todo para emplear el término de la primera rebelión popular. Tú tienes un antecedente fundamental, pero no en el marco latinoamericano, es decir, me refiero a en el contexto de las luchas contra el neoliberalismo en el Caracazo. Y no necesariamente es un antecedente a lo que fue la poblada de abril del 84, que fue como el profesor Juan Bosch bautizó este acontecimiento. Ciertamente en Argentina se desarrollaron pobladas que se conocieron en diferentes escenarios, en diferentes lugares, pero no alcanzaron la magnitud de establecerse en todo el territorio nacional. Y esa es una de las características que distinguió este acontecimiento, que por supuesto tuvo, vamos a decirlo así, desde el punto de vista comparativo, una analogía con lo que se desarrolló en Venezuela en el año de 1989. Desde el punto de vista histórico, cuando uno busca lo que fueron estas rebeliones que se desarrollaron por todo el continente, pues ciertamente uno encuentra en ese Caracazo ese referente latinoamericano que ciertamente marcó y dividió la historia política de Venezuela. Los venezolanos, a partir obviamente del surgimiento de la figura de Hugo Chávez, comenzaron a reivindicar lo que fue esa rebelión popular y, por supuesto, el proceso venezolano tuvo a bien reivindicarla como la primera rebelión popular contra el neoliberalismo en toda la región de América Latina. Por supuesto, el antecedente dominicano, que tiene las mismas características desde el punto de vista comparativo, uno pudiera señalar que prácticamente no hay diferencias en términos fundamentales. Hay, por supuesto, diferencias desde el punto de vista de los nombres, de los principales actores, de las cifras, de los barrios, es decir, de la geografía en donde los hechos tuvieron lugar, pero realmente en el fondo hay el mismo telón, hay las mismas causas, es un hecho de la misma naturaleza y en ese sentido yo entiendo que los puntos de encuentro y de semejanzas entre ambos hechos pues hacen que prácticamente uno se pierda y visualice en sí mismo un solo hecho como tal. A Mauriz, en este camino, a ver, si te parece podemos poner sobre la mesa qué es lo que sucede, ¿qué sucede unos días antes o un tiempo antes de ese 23, 24 y 25 de abril de 1984 en República Dominicana? Fíjate bien, realmente había una crisis económica fuerte, es decir, el gobierno padecía, no de lo que habían sido las malas gestiones anteriores, particularmente del gobierno que le antecedió, que había tomado una serie de préstamos, el presidente en todo caso de la República, que en ese momento había sido presidente del Senado, quiere decir que él era en parte corresponsable de lo que se había estado produciendo, que había agravado la situación económica nacional y eso llevó a que el gobierno pues buscara, como lo hicieron varios otros países de la región en aquellos años, pues buscara un acuerdo con el fondo para poder resolver el problema de la deuda, que ciertamente iba generando una espiral inflacionaria dentro de la población. Eso llevó a un primer acuerdo en el año 83, pero hubo un segundo acuerdo, para esto el gobierno incluso fue a los Estados Unidos, ahí vemos precisamente la imagen con Ronald Reagan, en un momento para tratar de negociar. El gobierno entendía perfectamente que estas medidas iban a tener consecuencias dentro de la población y de que se iba a generar un malestar y en ese sentido el 17 de abril del año 1984 se firma ese acuerdo con el fondo y el gobierno estaba consciente de que durante ese proceso de esa semana pues la población iba a estar inmersa porque en ese momento se llevaba a cabo lo que es la Semana Santa y por supuesto al regresar de la Semana Santa el lunes 23 de abril es cuando se inicia el proceso de lucha porque la población al ver los precios disparados, es decir, se fueron en la Semana Santa con unos precios que estaban más o menos relativamente todavía estables, pero realmente los precios se dispararon producto de las políticas dictadas por el Fondo Monetario que eliminaron los subsidios a los productos de primera necesidad, se disparó el precio de los combustibles, se dispararon de manera exorbitante los precios de la medicina, ¿no? Y por supuesto los precios de los principales productos alimenticios, lo que trajo como consecuencia un levantamiento popular que, tal como tú señalabas, lo que nosotros desarrollamos en el marco de la investigación que realizamos, que básicamente consiste en presentar los documentos militares, los informes que le fueron suministrados al gobierno, pues dan cuenta en esos documentos que realmente el motivo de la protesta fue el alza en los costos de los alimentos y fundamentalmente el alza en los costos de la vida de la sociedad dominicana. Esa fue la causa, se establece y se consigna así en el primer documento militar que le llega al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que por supuesto lo tramitó a la Secretaría de Estado de la Presidencia. Y ya allí pues se observa, a partir de las incidencias que le van reportando al presidente de la República, nosotros podemos ver toda la trayectoria que siguió estas jornadas de protesta. Se observa ya en el segundo documento cómo los barrios de la ciudad capital se iban calentando en función de que, por supuesto, todos estaban sufriendo y padeciendo las consecuencias y estaban luchando por la subsistencia. Es decir, era una cuestión de dignidad y de sobrevivencia. Los motivos que explican las causas que provocaron esta rebelión sin armas, por supuesto, una insurrección que por supuesto la población estaba totalmente desarmada, pero que trajo como consecuencia en un primer momento, y fue allí el detonante, la quema de un autobús, del transporte público, pero era una forma de la población demostrar su descontento ante el abuso, en este caso, de los aumentos que habían registrado los precios, los artículos e incluso el pasaje. En ese momento, a Mauricio, ¿cuál es la respuesta inmediata por parte de las autoridades? ¿Es la represión brutal? ¿Salir a cazar gente por la calle? Bueno, fíjate, al respecto es muy interesante porque a ellos les cogió totalmente desprevenidos. Es decir, a pesar de que ellos habían alertado que situaciones de estallido social podían darse en función de las medidas que se iban a tomar, realmente ellos no hicieron nada y pensaron que la población iba a reaccionar normal. Lo primero que podemos ver en las imágenes videográficas, es decir, las fílmicas que se realizaron sobre este acontecimiento, es cómo se produce una huelga en el sector transporte, que permite ver cómo la población se va movilizando a pie para poder llegar a sus trabajos. Pero ya luego, el carácter pacífico, por supuesto, se pierde. Y realmente esto es muy importante porque los documentos, los que dan cuenta es precisamente de eso. Es decir, se fue convirtiendo en una rebelión porque la población, en este caso indignada, pues ciertamente comenzó a atacarse a los emblemas y símbolos del gobierno, fundamentalmente, y especialmente a los que tenían que ver con el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, que era como una especie de suplidor para la población de los productos de artículos de primera necesidad, fundamentalmente del sector agrícola. Los plátanos, la yuca, los productos básicos de la canasta básica, pues ciertamente ellos vendían con subsidios y, por supuesto, a precios populares. Y estos fueron los principales blancos de ataque, así como otras dependencias del Estado. Realmente la protesta se fue generalizando. Lo podemos ver en los documentos cómo se expande. La primera ciudad en donde se fue repercutiendo fue San Francisco de Macorís. Pero ya cuando se va incrementando es porque la represión también se va desarrollando. Y la represión es la que genera la indignación en la población. Cuando la población vio en ese primer día la cantidad de muertos que se iba produciendo, que te digo, los documentos van dando cuenta de la incidencia, de cómo se fue, lamentablemente, desarrollando las protestas, pero cómo iban cayendo las personas producto de la masacre que, en este caso, la policía, pues obviamente por su represión, desarrolló. Y a la policía verse, lamentablemente, en este caso, desbordada, es decir, que no podía controlar, pasó lo peor, que fue invocar al ejército, que obviamente reprimió sin piedad al pueblo dominicano durante esos días. A Mauricio, a partir de ese momento, ¿qué pasa con la gente? Cuando vemos ahí los diarios, ¿no? Desde lo que plantean, ya hay 50 cadáveres. ¿Qué empieza a pasar con la población cuando se empieza a conocer que la represión es brutal? ¿Y qué hace el gobierno? ¿Acelera con las medidas económicas? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, eso es muy interesante, Gustavo, porque realmente con la cantidad de víctimas que hubo, pues el gobierno tenía que buscar un argumento para justificar y legitimar el crimen. Y como tú sabes, en la historia latinoamericana siempre existió el fantasma, ¿no?, del comunismo. Y el gobierno, pues, lo que desmienten esos propios documentos militares, pues obviamente se inventa una mentira denunciando que había una conspiración para derribar el gobierno. Y, por supuesto, allí fueron apresados los principales dirigentes de izquierda que estaban reunidos, por supuesto, tratando de analizar la situación y cómo ellos debían actuar para de algún modo u otro darle una respuesta o orientar a la población al respecto. Y esos apresados, pues, ciertamente fue parte de la estrategia que utilizó el gobierno para justificar y legitimar ese crimen. Vale decir, Gustavo, que los principales jefes militares de la época habían estado implicados en crímenes en el pasado, habían participado, o sea, tienen participación en hechos de sangre notorios conocidos por la sociedad dominicana que habían sido titulares de primera plana. El secretario, por ejemplo, de Estado del Ejército, el jefe del Ejército había participado en la masacre del Parque Independencia de 1962 en donde murieron más de seis personas. Y el que era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas había estado involucrado desde el año de 1959. Primero, en los fusilamientos de los expedicionarios del 59 que vinieron a luchar contra la dictadura de Trujillo. En un segundo momento, este mismo personaje participa y es sindicalizado como el principal responsable de la muerte de los guerrilleros del movimiento revolucionario 14 de junio en Las Manaclas, donde perecieron más de 16 dirigentes revolucionarios, entre ellos su principal líder, Manuel Aurelio Tavares Justo. En el año de 1973, en el año de 1965, vale destacar su participación como subdirector de, vamos a decirlo así, las fuerzas militares que operaban en contra del gobierno constitucional del presidente Camaño y que desarrollaron la operación limpieza en la zona norte de la ciudad, en donde se le atribuyen por lo menos más de un centenar de muertos. Y finalmente, en el año de 1973, esta misma persona fue, en todo caso, por supuesto, encomandada por el presidente Joaquín Balaguer, dictador de esa época, pues para reprimir y perseguir a los que acompañaron al coronel Francisco Alberto Camaño de Ño en la guerrilla que protagonizó durante ese año de 1973 y la que trajo consigo la muerte de otros valiosos compañeros del proceso político y de la lucha del pueblo dominicano por su liberación. A Mauri, en todo este camino que tú vienes relatando muy pormenorizadamente y con mucha claridad para ayudarnos a quienes no tenemos tan de cerca el tema, ¿qué es lo que sucede a partir de ese momento con esta presidencia represiva por parte de Salvador Jorge Blanco? Digo, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? ¿Cuánto tiempo está en el gobierno? Estas medidas neoliberales se terminan instalando como tales. ¿Qué sucede? ¿Cómo sigue esta historia? Exacto. Es muy importante señalar que Salvador Jorge Blanco era presidente del partido, era presidente de la República y procedía del Partido Revolucionario Dominicano que uno lo puede vincular. Es decir, era el partido hermano del partido de Carlos Andrés Pérez la Acción Democrática en Venezuela. Eran partidos que venían de la lucha contra las dictaduras y que por supuesto en el proceso pues fueron modificando su visión y su forma de pensamiento y se fueron alineando a los dictámenes de Washington en la región. Salvador Jorge Blanco este hecho lo marcó significativamente él a partir de aquí comienza un proceso de desclive en el plano político. El PRD en todo caso mantenía una fuerza significativa dentro del punto de vista político pero ciertamente este hecho lamentablemente provocó que el PRD al final en unas elecciones muy cuestionadas fíjate bien, fue por un margen de voto todavía inferior al número de votos observados. Es decir, Balaguer ganó con un número de votos observados que era superior al margen que le había dado el triunfo. Hubo en todo caso por parte del gobierno y es lo que destacan los analistas hubo interés o por lo menos no se preocuparon de hacer nada para evitar el triunfo de Balaguer. Se suponía que él debía trabajar para su partido político que en este caso era dirigido por o en todo caso representado en términos de la candidatura presidencial por Jacobo Magluta que aunque eran del mismo partido y presidía el Senado de la República pero ciertamente no mostró mayor nivel de colaboración. Estuvieron enfrascados tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo en esos años no necesariamente por el tema de la represión sino por una disputa en la lucha del poder político y ciertamente al final terminó que el PRD perdió el poder. En todo caso la figura de Salvador Jorge Blanco se fue prácticamente sepultada porque Balaguer le inició un proceso político por el tema de la corrupción nunca se hizo alusión a estos crímenes que se cometieron y por supuesto la figura de Jorge Blanco cayó a un nivel que prácticamente desapareció de la vida política nacional. A Mauri es tremendo la historia porque digo ese surgimiento en lucha contra las dictaduras y terminar siendo un alfil de las lógicas del Fondo Monetario y de Estados Unidos es sorprendente sorprendente no sé si sorprendente lamentablemente hemos visto varios ejemplos con características similares en nuestra América uno pensaría ahí que ahí es donde deberían funcionar las lógicas de justicia ¿no? la búsqueda de los responsables el reconocimiento de las víctimas los homenajes el reconocimiento por parte del Estado pero sabemos que en toda nuestra América eso fue muy pero muy complejo ¿qué pasó en Dominicana a partir de ahí con la necesidad de justicia? Fíjate es interesante porque a través de los periódicos de la época pudimos visualizar voces que se levantaron para exigir castigo a los responsables de este crimen es evidente de que hubo una orden de tirar a matar sobre la población porque lamentablemente no se explica que tantas personas fallecieran a consecuencia de disparos en la cabeza tal como lo revelan las actas de defunción que nosotros tuvimos a bien recoger en el marco de la investigación y por supuesto este nivel en todo caso de violencia desatada alguna responsabilidad militar debió tener debió haberse juzgado debió haberse conocido y por supuesto debió haberse llevado y procesado a los tribunales entiendo que con lo que fue la sentencia que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con relación al caso del Caracaso tenemos un antecedente que el pueblo dominicano podría cursar para de algún modo u otro alcanzar cierto nivel de justicia dentro de nuestra sociedad por lo que fue este crimen que obviamente ejecutó el Estado Dominicano en contra de esa población lamentablemente el hecho como te señalaba al principio pues fue prácticamente con el tiempo silenciándose y los grupos políticos los diferentes actores pues dejaron de reivindicarlo aunque tuvo un gran impacto en un primer momento se designó toda una comisión en donde habían partidos políticos de oposición fundamentalmente de tradición de izquierda que trataron de levantar y de velar por el tema de las víctimas por el tema de la justicia por el tema de la memoria lamentablemente con el paso del tiempo todo se fue esfumando y así llegamos eso sigue siendo un tema pendiente por desarrollar cómo se ha desarrollado el tema de la memoria a partir esencialmente de la etapa pos salida de la figura de Joaquín Balaguer en la política entiendo que Balaguer no era precisamente el personaje idóneo para levantar el tema de los muertos Balaguer gobernó desde el año de 1986 hasta 1996 y lo que hubo en el país a partir de ese año del cual pues dentro de dos años vamos a cumplir 30 años en todo caso ya llevamos 28 es específicamente una continuidad del Balaguerismo quiere decir que lo que se impuso en la escena política es un neobalaguerismo asume la visión asume el pensamiento asume las prácticas políticas de quien fuera la principal figura en todo caso ideológica de la dictadura de Trujillo y ya después durante sus años de ejercicio el principal punto de apoyo de los norteamericanos aquí para la ejecución de sus medidas y la imposición de su modelo y de su sistema y por supuesto ese neobalaguerismo pues se ha encargado en todo caso de que todo aquello que fueron las luchas populares que se desarrollaron en el seno del pueblo dominicano queden silenciadas cuando no al menos queden relegadas a lo que en esencia fueron quiere decir que en algunos casos pues se destacan algunos nombres pero ciertamente lo que fueron sus luchas y las causas que les motivaron quedan de algún modo u otro silenciadas para dar paso a una versión de la historia no sin sustancia una versión light en donde obviamente los protagonistas lamentablemente pierden la esencia de lo que fueron en términos de su acción y pensamiento a mauris me quedan dos preguntas estaríamos podríamos estar horas seguramente hablando para que nos cuentes porque es realmente apasionante lo sucedido ahí a la vez que dramático pero me quedan dos cosas una es qué pasó en la sociedad dominicana con este tema digo porque por un lado está la necesidad de justicia los reconocimientos que pueden venir por parte de diferentes gobiernos lo que sucede ahí pero por otro lado es qué pasó con la sociedad se terminó transformando una lógica de autocensura frente a estos niveles brutales de violencia o cómo reaccionó la sociedad a partir de ese momento y cómo sientes que está instalado el tema de la masacre del 84 el día de hoy mira Gustavo muy interesante tu pregunta te la respondo con lo que plantearon los compañeros dirigentes populares del barrio en donde se originó la protesta a partir de ahí del año 84 el barrio de Capotillo que era uno de los barrios con más tradición de lucha popular por lo menos en la ciudad de Santo Domingo pues a partir del año 84 lamentablemente comenzó todo un proceso que nos lleva a lo que hoy tenemos es un barrio lamentablemente afectado por la droga yo pudiera compararte lo que sucedió en los barrios dominicanos de más tradición de lucha con lo que sucedió en los Estados Unidos en esos barrios de afroamericanos que lamentablemente fueron inundados por la droga para poder destruir el movimiento social y popular y por supuesto a partir de ahí desnaturalizar sus procesos de lucha y criminalizar seguir la criminalización sobre esas poblaciones yo creo que al final esa es la repercusión que tiene porque todavía hoy en día esos barrios están militarizados siguen de algún modo u otro siendo hostigados por el flagelo en este caso de la droga pero también por los problemas sociales que afectan a nuestras sociedades en todo caso propias del capitalismo de sus lógicas excluyentes y que por supuesto generan hambre y miseria dentro de esas poblaciones yo creo que en todo caso la repercusión está ahí en esa militarización de los barrios o por lo menos no a nivel de los militares como tal porque los militares fueron sacados en un primer momento y luego por supuesto retirados de las calles pero si la violencia policial que hoy se ejerce tiene muchos vínculos a mi juicio con lo que fue ese acontecimiento que por supuesto trajo consigo también una desmovilización porque cuando el pueblo vio que lamentablemente esa represión que se ejerció no tuvo consecuencias eso trajo consigo cierto nivel de desmovilización más cuando se esperaba que un gobierno con la historia del partido revolucionario dominicano tenía dentro de su dentro de su historial por lo menos un proceso de lucha para oponerse a lo que fueron las represiones tanto de la dictadura como de los gobiernos de Balaguer y por supuesto esta política que implementó pues los manchó en todo en todo caso a ellos y pues hizo ver que lamentablemente en democracia también se producía se podían producir crímenes de esta naturaleza que desde el punto de vista historiográfico pues no se habían registrado es decir con estas características a lo largo de nuestra historia a Mauricio por último y agradeciéndote enormemente por esta charla ustedes han buceado han llevado adelante un trabajo muy pero muy potente con Devis Cabrera Heredia también quien no está hoy aquí con nosotros pero que tiene que ver con la realización de esta investigación en todas en todas las idas y vueltas de lo que implica bucear por los materiales por los documentos oficiales de las fuerzas armadas de otros organismos de seguridad ¿qué fue lo que más te llamó la atención? si tuvieses que elegir dos o tres cosas una o dos tres cosas que te hayan llamado la atención y te hayan impactado especialmente en esta investigación que han llevado adelante Bueno fíjate bien el trabajo como tal tiene varios capítulos te digo lo más interesante para mí es poder ver cómo se desarrolló la masacre o sea cómo se fue desarrollando los acontecimientos hay un listado con todos los nombres de los muertos que el ejército registró al final el ejército registró 47 muertos había más de cerca de 200 heridos pero ahí podemos ver por ejemplo los barrios es decir el carácter popular de la protesta que estuvo marcada esencialmente en los barrios populares tanto de Santo Domingo como de las diferentes provincias del interior y principalmente las principales ciudades para mí lo más importante lo más fuerte es lo que está pendiente es decir el tema de la justicia el tema de los muertos que allí quedaron y fundamentalmente las actas de defunción que revelan como te señalaba que pues más de la mitad lamentablemente perecieron como resultado de disparos ocasionados en la cabeza y por ende lo que nos da cuenta es o por lo menos nosotros que venimos estudiando el fenómeno de la violencia de Estado es como lamentablemente lo que se dio aquí en la República Dominicana desde la primera intervención en donde se implementó la doctrina de seguridad nacional para reprimir a las personas que luchaban en contra de la ocupación militar estadounidense que se llevó a cabo de 1916 a 1924 se mantuvo a lo largo del tiempo y encuentra en el 84 otro momento en donde uno puede ver la criminalidad de esas fuerzas represivas que dejaron los norteamericanos para y sobre todo con un enemigo público designado en este caso los pobres las personas de las clases populares que se vieron realmente reprimidas de manera violenta por unas fuerzas militares entrenadas para llevar a cabo este tipo de crímenes Amauris ¿dónde podemos encontrar el resto de este material? sabemos que hay una nota en claxo pero nos encantaría poder tener idea de dónde podemos encontrar el resto de los materiales el documento el trabajo de investigación que han llevado adelante Bien Gustavo precisamente estamos en coordinación con el compañero Pablo Bomaro para ver si logramos producir una serie de publicaciones sobre pues la la masacre de abril del 84 en coedición con claxo y con la universidad autónoma de Santo Domingo vamos a ver si también podemos integrar a la fuente de donde pudimos obtener todos estos documentos que lo es el archivo general de la nación de la república dominicana que ha hecho un excelente trabajo para preservar la historia y documentarla quiere decir que los historiadores ahora disponemos de una gran base de documentación y a partir de allí podemos comprender mejor los procesos que se desarrollaron a cabo en el país tanto en esa etapa de lo que entre comillas nosotros podemos calificar como de transición democrática como en las que se dieron anterior es decir las que les antecedieron en donde hubo una presencia militar norteamericana como por ejemplo en el caso de los 12 años de Balaguer o antes durante la dictadura de Trujillo a Mauriz agradecerte enormemente gracias en serio por traernos esta parte de la historia que entiendo que no es solo de dominicana sino de toda nuestra América nos ayuda mucho a reflexionar donde estamos parados te escuchaba y escuchaba cuando tú relatabas lo que había sucedido antes de esta revuelta popular que parecida a las medidas a tantas medidas que escuchamos tantas veces como salvadoras que seguimos escuchando como salvadoras y que siempre terminan mal pero vuelven a aparecer como salvadoras que me parece tremendo nos ayuda para reflexionar también donde estamos parados así que a Mauriz mil gracias por esta charla y ojalá que terminen un documento bien interesante para poder leer a ti Gustavo las gracias y un placer haber estado con ustedes doctor a Mauriz Pérez Vargas historiador y sociólogo desde República Dominicana realmente un material valiosísimo para entender la historia separamos y ya seguimos con este programa especial